Hace pocos días, no mucho, aquí en General Pico y en la provincia de La Pampa y por supuesto se trasladará a todo el país, vimos llorar compañeros por la usura de las situaciones financieras que hay en General Pico y tuvieron que poner abogados porque de sacar un pequeño crédito para pagar sus facturas de luz o situaciones que tenían de enfermedad con sus hijos se les hizo una cuenta terriblemente impagable a la que tuvieron que concurrir a abogados. Traslademos estas usuras financieras piquenses o de los lugares mencionados al Fondo Monetario Internacional. Plenamente el Fondo Monetario Internacional es la usura en el mundo. El Fondo Monetario Internacional lleva a los países, hace digamos una historia sobre nuestros gobernantes y sobre nuestros pueblos, sobre que nos van a ayudar y de allí vamos a tener países desarrollados. Todo esto es una falaz mentira. Ellos son los gerentes y directores de los pueblos subdesarrollados y los pueblos en vías de desarrollo. Ellos nos prestan dinero pero se convierten en nuestros gobernantes. Y sumado a eso tenemos los aliados aquí en la Argentina, que es Cambiemos y algunos grupos cómplices como son del peronismo y otros grupos. Por lo tanto, tenemos bien clarito que no vienen a ayudarnos. Vienen a quitarnos plenamente la soberanía y vienen plenamente a hacer el ajuste feroz que hace años vienen haciendo, que los que somos más viejos los conocemos de antes, que pudimos en unos años poder salir un poco de esta deuda, pero que en este momento volvieron a endeudarnos mucho más. ¡Gracias!